Bienvenidos a Versatile Spurs El piloto mexicano Sergio Checo Pérez inició la temporada 2023 con el pie derecho y cumplió con los pronósticos al finalizar en la segunda posición del Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1 logrando así el primer 1-2 del año junto a Max Verstappen ganador del Gran Premio El podio lo cerró Fernando Alonso de la escudería Aston Martin Checo Pérez tuvo un inicio complicado al quedar en medio de Carlos Sainz y Charles Leclerc siendo este el que le quitó la segunda posición en el arranque y desplazarlo al tercer puesto así se mantendría hasta el giro 26 cuando superó a Charles Leclerc al tener un mejor ritmo de carrera y no tener ningún tipo de resistencia del piloto de Ferrari quien se fue quedando atrás ante el trabajo realizado por el piloto mexicano Checo Pérez se encaminó a su primer podio de manera cómoda sin posibilidad de acercarse a Max Verstappen solo le quedó rodar con una amplia ventaja sobre el tercer lugar de un sorprendente Fernando Alonso y con ello cruzar la meta pero como reaccionó la prensa europea al segundo puesto de Sergio Pérez en el Gran Premio de Bahrein el diario L'Equipe de Francia titula sin temblar Max Verstappen ganó el domingo en Bahrein en el inicio de la temporada Red Bull firma un doblete con la segunda plaza de Sergio Pérez el sorprendente Fernando Alonso de Aston Martin completa el podio Charles Leclerc de Ferrari se retiró por su parte el diario Daily Mail de Inglaterra publica Max Verstappen asegura una victoria segura con su compañero de equipo en Red Bull Sergio Pérez y Fernando Alonso completando el podio mientras Lewis Hamilton termina quinto después de que el auto de Charles Leclerc falla Sergio Pérez hizo que fuera una noche perfecta para Red Bull en el pequeño reino del golfo al completar uno de los dobles más predecibles en la historia de los grandes premios desde España el diario ASS comenta Checo subió al podio en Bahrein en una paliza de Red Bull no hay duda Red Bull es el dominante de la Fórmula 1 la escudería de las bebidas energéticas propinó una paliza en el gran premio de Bahrein al conseguir su 23º 1-2 con Sergio Pérez en la segunda posición Checo cumplió con la tarea con una buena actuación en la primera carrera del año aunque quedó lejos de Max Verstappen también desde España el diario Marca señala primer podio de Verstappen Checo Red Bull conquistó Bahrein Alonso dio una brillante actuación Sergio Pérez tuvo una actuación destacada después de una largada complicada en la que perdió el segundo lugar logrado en la clasificación del fin de semana y es que Charles Leclerc logró superar la posición del mexicano y durante 25 vueltas el piloto de Ferrari logró estar como el segundo mejor del trazado fue hasta la vuelta 26 que Checo ya con llantas blandas logró volver a la posición y no perderla más por último desde Italia la Gaceta del Sport y Tula en el primer gran premio de la temporada Red Bull dominó con el campeón del mundo por delante de Sergio Pérez y el bicampeón del mundo de Aston Martin autor de una carrera maestra el cabalino acabó con la cuarta plaza del Asturiano y la retirada por problemas del motor del Monegasco ¿Cómo calificas al segundo lugar del Checo Pérez en el gran premio de Bahrein? déjalo saberlo en los comentarios y bien amigos eso es todo por este video suscríbete al Versace del Sports dale click a la campana para mantenerte informado si te gustó el video no olvides darle me gusta hasta pronto